Fuerza parte, se empieza a inundar la sala Ami, a tu lado Está empezando a inundar Vienen los truenos, vamos Juego Cuidado, mucho cuidado Apaga esto, ven Esto no está Se va a inundar Solo esa parte Otra vez con los saludos Otra vez Y le mando saludos a Angélica Mari Y Jesús Leo Jesús Leonardo Aquí está Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video